Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy preparamos una receta deliciosa. Vamos a hacer una pechuga de pollo al horno con queso y tomate, que va a salir del chupete. Basta de pechugas secas y sin sabor. De esta vez vamos a obtener una pechuga jugosa y con un sabor espectacular. Quedaros hasta el final para ver cómo se hace. Y de paso suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Es gratis y si vais a activar la campanita os avisará cada vez que subo una receta. Vamos a ver los ingredientes. Necesitamos una pechuga de pollo limpia y sin piel. La vamos a marinar para darle un buen sabor y para eso necesitamos medio vaso de vino blanco o rosado, 4 cucharadas de aceite de oliva, 1 cucharadita de pimentón dulce, 1 cucharadita de orégano seco, 1 cucharadita de albahaca seca, pimienta molida, 1 cucharadita de cúrcuma molida y 2 dientes de ajo picados. Empezamos con preparar la marinada. Vamos a echar en un bol el aceite de oliva. Yo estoy utilizando aceite de oliva virgen extra, pero vosotros podéis usar el tipo de aceite que más os guste. Añadimos también el vino. Yo estoy usando un vino rosado, pero también se puede utilizar vino blanco. Ponemos el ajo picado finamente, también el pimentón dulce, la cúrcuma molida, las dos hierbas aromáticas, el orégano y la albahaca secas. Le ponemos también un poquito de pimienta molida, y al final le vamos a poner una cucharadita de sal. Si os gusta que la pechuga salga un poco más salada, le podéis añadir un poquito más de sal. Aquí ya depende del gusto de cada uno. Removemos bien para mezclar todos los ingredientes. Vamos a apartar un poquito el bol, y vamos a cortar la pechuga de la siguiente manera. Le vamos a hacer unos cortes por la parte ancha, como si fueran unos bolsillos, igual como podéis ver en la imagen. El cuchillo no tiene que llegar hasta abajo, para no cortar de todo la pechuga. Hacemos lo mismo con la segunda parte de la pechuga. A continuación vamos a colocar la pechuga en un recipiente, y luego le añadimos por encima la marinada que hemos preparado antes. Le vamos a introducir bien por todos los cortes que le hemos hecho a la pechuga, así va a coger un sabor buenísimo. Colocamos la segunda parte de la pechuga también y le vamos añadiendo el resto de la marinada. Tapamos el recipiente y lo llevamos al frigorífico, donde lo vamos a dejar por lo menos una hora, para que la pechuga se empape muy bien de todos los sabores. Mientras vamos a empezar a cortar los tomates, los tres tomates los vamos a cortar en rodajas de medio centímetro más o menos. Cortamos también el queso. Yo estoy utilizando un queso Gouda, pero también podéis utilizar queso mozzarella. Lo voy a cortar con el mismo grosor de medio centímetro aproximadamente. Dependiendo de los cortes que hemos hecho a la pechuga, vamos a cortar los trozos de queso también, porque en cada corte va a entrar un trozo de queso. Ahora vamos a colocar la pechuga marinada en una bandeja apta para el horno. A continuación, en cada corte de la pechuga vamos a introducir un trozo de queso. Si os parece que los trozos de queso son muy grandes, los podéis cortar por la mitad. Como veis, yo al final tuve que cortarlos por la mitad, porque se salían mucho de la pechuga y así se van colocando mucho mejor. Una vez que hemos colocado el queso, a continuación, en cada corte vamos a colocar una rodaja de tomate. Como veis, es muy fácil de hacer, no tiene ninguna complicación y nos va a resultar, aparte de una receta deliciosa, también muy vistosa. El resto de las rodajas de tomates que nos ha sobrado, las vamos a colocar entre las dos pechugas. El horno se va a precalentar a 200 grados centígrados con calor arriba y abajo. Al final le vamos a poner por encima el resto de la salsa. Ahora vamos a llevar nuestra pechuga al horno para 20-25 minutos aproximadamente, colocando nuestra bandeja en la parte mediana de nuestro horno. Y después de 25 minutos he sacado la pechuga del horno, mirad qué buena pinta tiene. Ahora para gratinarla le vamos a poner queso rallado tipo mozarella por encima, le vamos a poner una buena capa de queso. Y luego la vamos a llevar otra vez al horno para unos 10 minutos aproximadamente, o hasta que el queso se ve bien fundido. Y aquí lista nuestra pechuga, fijaros qué buena pinta tiene. Yo ahora le voy a dar el toque final y le voy a poner un poquito de albahaca fresca bien picadita. Aquí he emplatado mitad de la pechuga, como veis la he acompañado con rodajas de calabacín hechas a la plancha, que es una buena opción, ya que tenemos que acompañar ese tipo de plato con un poquito de verdura también. Mirad qué bien se corta, se nota tiernísima. Y por dentro tiene también una pinta espectacular. Está muy bien hecha y huele espectacular. Yo os aconsejo que preparéis la pechuga de esta manera, estoy segura que os va a encantar. Amigos, hasta aquí la receta de hoy. Espero que os haya gustado esa pechuga de pollo con queso y tomate. Y si es así, no olvidéis de darle al like, compartir el vídeo y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. No olvidéis de activar la campanita para que os avise cada vez que subo una nueva receta. A mí me podéis encontrar también en Facebook e Instagram. Os voy a dejar los enlaces aquí debajo del vídeo, en la cajita de información. Donde también podéis encontrar el enlace así a mi blog de recetas y también a mi canal secundario. Os invito a que lo visitéis y si os gusta el contenido, os podéis suscribir también. Dejarme un comentario y decirme qué tal os ha parecido esta receta. Gracias a todos por estar aquí, cuidaros mucho y hasta el próximo vídeo.